En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Martín de Tours, un santo francés que marcó su época y del cual además derivan todos los apellidos Martín, que es uno de los apellidos más corrientes en Francia y también en España. Santa Teresita de Lisier se llamaba de apellido Martín. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso vuelvo a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los otros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, oh Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte del Obispo San Martín, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, saludad a Apriska y Aquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas por salvar mi vida. No soy yo solo quien les está agradecido, también todas las iglesias de los gentiles. Saludad asimismo a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primicias de Asia para Cristo. Saludad a María, que con tanto afán ha trabajado en vuestro favor. Saludad a Andrógnico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que son ilustres entre los apóstoles y además llegaron a Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, a quien quiero en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en la obra de Cristo y a mi querido Estaquio. Saludaos unos a otros con el beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Yo, Tercio, que escribo la carta, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, que me hospeda a mí y a toda esta iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Y cuarto, el hermano. Al que puede consolidaros según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, manifestado ahora mediante las Escrituras proféticas. Dado a conocer según disposición del Dios eterno, para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe. A Dios, único sabio por Jesucristo. La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriqueceros con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, Ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. No, pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo, Vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, un evangelio que puede producir sorpresa. Haceos amigos con el dinero injusto. ¿Es algún tipo de aceptación o de justificación de la injusticia con la cual se gana dinero, la corrupción? Es como si el Señor estuviera diciendo, con tal de que después des limosna, puedes robar o puedes conseguir el dinero de una forma ilícita. Se trata de esto, de nuevo, por lo tanto, un evangelio que necesita explicación. ¿Qué es lo que pretende Jesús? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos el Señor? Lo dice a continuación. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Esta es la enseñanza. Pero, ¿por qué la alusión al dinero injusto? En realidad, Jesús está hablando del dinero en general. Porque dice, Si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno o lo vuestro, ¿quién os lo dará? Lo vuestro no es el dinero justo, sino que lo vuestro es la salvación eterna. San Pedro, en su primera carta, dice, y es interesante, además, ¿quién lo dice? San Pedro, el sucesor de Cristo. En un momento en que la iglesia afrontaba ya dificultades, por ejemplo, el dinero que había que recaudar para ayudar a los pobres. Ese fue uno de los encargos que recibió San Pablo. Y San Pedro dice, la limosna cubre la multitud de los pecados. No dice San Pedro la limosna que procede del dinero injusto, del dinero ilícito, sino la limosna. La limosna cubre la multitud de los pecados. No podemos tener dinero injusto. La iglesia nos enseña con toda claridad que eso hay que restituirlo. Lo que se ha robado hay que restituirlo. Y si no, no pueden darte la absolución. Lo robado tiene que restituirse. El dinero injusto, venga de donde venga, tiene que ser restituido. Ahora bien, esa restitución debe de ser, en primer lugar, a las víctimas. Cuando se puede, porque quizá es algo que, en un momento concreto, por las circunstancias en que ocurrió aquello o por lo que sea, ya no se puede. Entonces hay que restituirlo con la limosna. Con la limosna a aquellas personas que indirectamente, no directamente, pero indirectamente han quedado perjudicadas. Insisto, si se puede a las perjudicadas directamente, a ellas es a las primeras a las que hay que restituir. Pero si no, a los que indirectamente o a cualquier persona que necesita ayuda. Pero el dinero injusto hay que restituirlo. ¿Y qué hacemos con el dinero justo? Con el dinero ganado justamente. La limosna cubre la multitud de los pecados. Frase de San Pedro en su primera carta. Pero Jesús dice, tiene más autoridad que San Pedro. Jesús dice, en aquella parábola del fin del mundo, en aquella parábola del juicio, Jesús dice, que cuando llegue el hijo del hombre, estaba hablando de él, pondrá unos a su derecha y a otros a su izquierda. Y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, he tenido hambre y me habéis dado de comer. Y dirá a los de su izquierda, id malditos de mi padre, he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Y los justos dirán, pero ¿cuándo te hemos dado de comer si no te hemos conocido? Y él dirá, cuando lo has hecho a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo has hecho. Y los otros dirán lo mismo, pero ¿cuándo? Si no te hemos conocido. Cuando no lo has hecho a uno de estos hermanos más pequeños, a mí, no me lo has hecho. Jesús no dice, id malditos de mi padre, porque he tenido hambre debido a que me habéis robado. Y además de robarme, no me habéis dado de comer. No dice eso. He tenido hambre y no me habéis dado de comer. ¿Y cuál es la causa del hambre de esa persona o de su soledad? ¿Cuál es el motivo por el que está sufriendo tantas formas de sufrir? ¿Cuál es la causa? ¿Es culpa tuya? No, no dice el Señor. He tenido hambre por culpa tuya. Y por eso yo te digo, vete maldito de mi padre. No dice eso. Dice, he tenido hambre, sea de quien sea la culpa. Si tú puedes darme de comer, tienes que hacerlo. No olvidemos nunca esta enseñanza, que es la clave de la salvación. Venid benditos de mi padre. Id malditos de mi padre. Y no olvidemos nunca la parábola del buen samaritano. Él no había robado. Él no le había dejado maltratado en el camino. No le había dejado moribundo. No tenía una obligación legal. No era culpable de la desgracia de aquel hombre. Y sin embargo, se apiadó de él. Y Jesús le pone como modelo nuestro. Por lo tanto, el dinero injusto hay que restituirlo. Si se puede, a las víctimas. Y si no, con la caridad. El dinero injusto hay que restituirlo. Y del dinero justo. Del dinero justo, recuerda que no se puede servir a dos señores. Y que con ese dinero justo, puedes cubrir la multitud de tus pecados. Además de con la confesión, naturalmente. Y con ese dinero justo. ¿Te ganas abogados? Para que cuando llegue la hora del juicio, escuches a esas personas a las que has ayudado a abogar por ti. Y al propio Cristo, decirte, Ven, bendito de mi Padre. Lo he estado pasando mal y me has ayudado. He estado solo y has venido a hacerme compañía. He estado enfermo y no te has olvidado de mí. He tenido un problema y has hecho todo lo que has podido por ayudarme. Ven, bendito de mi Padre. Porque no podemos servir a Dios y al dinero. Y cuantos, cuantos católicos practicantes han hecho del dinero su verdadero Dios. El becerro de oro ante el cual se inclinan y le adoran, aunque no lo digan. Pensemos en esto. Que así sea. Elevamos ahora al Señor nuestras súplicas. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíos. Pedimos por el fin de las guerras. En Ucrania, en Israel. Por el obispo encarcelado en Nicaragua, al que no olvidamos. Pedimos por los cristianos perseguidos en tantos sitios del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíos. Por los enfermos. Por los que están sufriendo porque no tienen trabajo. Por los que están solos, roguemos al Señor. Te rogamos, oíos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan en el seminario con sus oraciones. Y por los que nos piden que recemos por ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que le se denorresiva de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones que ofrecemos con gozo en honor de San Martín. Y haz que por ello se oriente siempre en nuestra vida, en la adversidad y en la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Martín, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa. E instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Martín, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu espíritu daos unos a otros la paz, la paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso lo llamados a esta cena. Señor, no soy hijo de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concede, Señor, a los que has alimentado con el sacramento de la unidad una armonía perfecta con tu voluntad en todas las cosas, para que así como San Martín se entregó por entero a ti, nosotros también nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. De los gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los descarrados hijos de Eva. A ti suspiramos, guiando y llorando en este valle de lágrimas. Era pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. Amén. Amén.